¿Por qué te haces? ¿Entonces por qué se va? ¿Será que yo no le asiento? ¿O es que disfruta verme llorar? Y si el amor supera que no necesito La soledad me tiene puro grito Que vuelva por favor a mí de nuevo Que me haga muy feliz de nuevo No puedo más seguir así en un solo día Dile a alguien que me estoy muriendo en vida Que vuelva para siempre y me perdone Que ya he reconocido mis errores Fracaso de amor Siempre me he tocado perder No ha sido el destino Nunca me lo imaginé Uy, si se entera para el amor ¿Entonces por qué se va? ¿Será que yo no le asiento? ¿O es que disfruta verme llorar? Y si el amor supera que no necesito Que la soledad me tiene puro grito Que vuelva por favor a mí de nuevo Que me haga muy feliz de nuevo No puedo más seguir así en un solo día Dile a alguien que me estoy muriendo en vida Que vuelva para siempre y me perdone Que ya he reconocido mis errores Que es ¡Ah! ¡Qué! ¡Pero! ¡Qué difícil! Y si el amor supera que no necesito Que ya la soledad me tiene puro grito A mí de nuevo Que me haga muy feliz Le ruego No puedo más seguir así en un solo día Dile a alguien que me estoy muriendo en vida Que vuelva para siempre y me perdone Que ya he reconocido mis errores Hoy necesito el amor Hoy necesito el amor Hoy necesito el amor Tú no estás pidiendo el corazón Hoy necesito el amor Hoy necesito el amor Hoy necesito el amor Si fue en mi alma un dolor Hoy necesito el amor Hoy necesito el amor Hoy necesito el amor Que venga a mí por favor ¡Oh! ¡Amor! Y tú sabes quién llegó Chile en Tampora Doblando A 90 mil No porque ellos son los que se las saben Y el donchen Y disculpen Que fue sin querer ¡Suscríbete al canal!